Música Yo empecé con mis estudios de violonchelo a los 17 años digamos que ya hace como unos 15 y bueno, por el instrumento que he elegido es una edad como tarde porque todos los instrumentos que son de música, digamos, académica, de cuerda frotada en este caso la mayoría suele empezar su educación musical desde bastante más temprano pero bueno, a mí me empezó a gustar, o sea, lo conocí en realidad porque no tenía acá en San Carlos por ahí mucho acceso a este tipo de instrumentos y bueno, lo conocí por esas cosas de la vida en mi adolescencia y me gustó y ahí es cuando dije yo quiero tocar ese instrumento y contacté con mi profesora que era de Santa Fe y empecé a viajar, a tomar clases allá y después me decidí a estudiar música, sí, ya la licenciatura en música en la UNL, en el Instituto de Música de la UNL Y cuando comparás el cello con otros instrumentos ¿en qué se diferencia más? Y a ver, el cello tiene una sonoridad bastante particular porque tiene el registro de lo que es toda la voz humana o sea, puede sonar muy grave o puede sonar muy agudo entonces usas una particularidad súper interesante porque lo hace un instrumento de acompañamiento pero también un instrumento melódico que por ahí uno piensa en el violín que es como el hermano popular del cello y es como siempre te lo imaginás haciendo melodías, cantando y nunca te lo imaginás en un plano de acompañamiento y el cello tiene ese rol multifunción que está muy bueno y también lo que está bueno en estas últimas épocas es que el cello se empezó a incluir en las músicas populares que antes no era tan común por ahí el violín era un poco más común ver lo que se llama el folclore o cosas así pero ahora el cello es como que realmente hay muchísimas personas que hacen música popular con el cello y para un instrumento que es de tradición académica digamos, que le costó llegar a ese lugar me parece que está buenísimo también nombrarlo y también, a diferencia de otros instrumentos ¿es fácil aprender el cello o es un poco más complejo? todos los instrumentos son fáciles de aprender y a la vez son difíciles de aprender digamos, requieren de cierta constancia de cierta paciencia, de cierto entrenamiento como todo, como todas las habilidades que una persona quiera desarrollar las tiene que desarrollar constantemente si vos haces algo una vez por semana probablemente no te vuelvas un especialista en eso si todos los días practicas un poco es como el deporte o sea, si todos los días practicas un poco en un momento los músculos te dejan de doler y en los instrumentos es lo mismo por eso en realidad quizás la dificultad a diferencia de otros instrumentos es que no tiene una afinación específica que vos decís el piano vos tocás una tecla y suena suena esa nota tanto en el cello, en el violín, en la viola en el contrabajo nosotros tenemos una afinación que la tenemos que saber tenemos que saber dónde poner las notas ejercitando la memoria muscular entonces en ese sentido puede que al principio sea un instrumento que sea más difícil de hacer sonar es lo mismo que los instrumentos de viento por ejemplo al principio cuesta un poco hacerlo sonar entonces sí, en ese sentido creo que requiere un poco más de esfuerzo y perseverancia en un principio pero después es como cualquier otro instrumento requiere práctica, práctica, práctica ¿y cuál es el momento de enseñar? ¿aplicás algún tipo de metodología? sí, yo cuando aprendí aprendí con el método tradicional que es un método digamos europeo por decirlo de alguna forma con libros y ejercicios en donde primero se aprende a leer la partitura y después se aprende a tocar en el instrumento y desde hace ya unos 6 años me empecé a especializar en el método Suzuki que es un método de enseñanza es una forma de enseñar que tiene una filosofía y a la vez digamos quién es un profe Suzuki no solamente uno tiene el libro Suzuki y enseña sino que tiene que hacer cursos en donde se avala el conocimiento eso es importante como hacer la diferencia porque por ahí se conoce el método Suzuki porque tengo en mi casa el libro que dice método Suzuki pero para ser profe Suzuki tenés que capacitarte en los cursos de método Suzuki avalados por la Asociación Suzuki de las Américas entonces es un método que es muy interesante porque se arranca desde los 3 años que es el mejor periodo para empezar a desarrollar cualquier cosa y en realidad no se llama método Suzuki es como popularmente conocido así pero se llama el método de la lengua materna porque la idea es aprender el instrumento tal cual aprendemos a hablar entonces, ¿cómo aprendemos a hablar? equivocándonos, repitiendo un montón riéndonos, jugando y bueno, esas son un poco las premisas que tiene el método Suzuki y por eso empezamos a trabajar desde tan temprana edad y otra de las cosas importantes es que en principio no aprendemos a leer tal cual nosotros primero aprendemos a hablar y después aprendemos a leer y a escribir bueno, en este caso sería exactamente lo mismo primero aprendemos a tocar, o sea, la música va primero y después, una vez que se hace una necesidad la lectura se comienza con la lectura pero bueno, la verdad es que es muy lindo, es muy interesante tenemos una comunidad Suzuki muy linda en Argentina porque los profes nos conocemos entre todos y trabajamos el mismo repertorio lo que hace que sea muy fácil armar conciertos multitudinarios como fue hace dos o tres semanas en Santa Fe tuvimos el festival de Chelo Suzuki éramos 70 chelos en arriba del escenario desde 3 años hasta 70 y estábamos todos tocando las mismas canciones entonces, en ese sentido es muy interesante como trabajo tanto sea para chiquitos como para grandes porque bueno, hay un entrenamiento, digamos, auditivo hay un entrenamiento musical y otra cosa que es fundamental es que nosotros trabajamos con las familias en las clases trabajamos el alumno, la alumna y una persona que acompaña mamá, papá, tío, abuelo, quien sea pero que es esa la persona que después en la casa hace un poco la tarea del profesor porque obviamente arrancamos a los tres años y no podemos esperar que una persona de tres años en su casa estudie sola entonces, acá en clase trabajamos profe, alumno, alumna mamá, papá o quien acompañe y luego en la casa tiene que estar esa misma persona que asiste a las clases trabajando para que todo se pueda sostener, digamos para que el estudio pueda avanzar entonces, de esa forma, en lo que se le dice el Triángulo Suzuki es la forma en que trabajamos tanto en las clases como en el año, digamos bueno, entonces, ¿a partir de qué edad se puede aprender? a partir de los tres años en adelante lo que sea como yo les decía, yo empecé a los 17 años hay personas que empiezan a los 50 años y hay personas que empiezan a los 3 muchas veces en los digamos, en las escuelas de música o en los liceos se arranca desde los 8 como digamos, la institucionalización de la enseñanza musical en general arranca desde los 8 pero bueno, yo la verdad es que me parece que cuanto antes se pueda arrancar mejor porque es como acompañar el crecimiento con la enseñanza musical que no es solamente musical porque en las clases se ven muchas cosas y se aprenden muchas cosas y desde el compañerismo desde la atención desde la comprensión el refuerzo positivo el juego, digamos hay muchas cosas que se trabajan y la idea no es yo creo y Suzuki en su filosofía lo piensa un poco así que la idea de la música no es llegar a ser el gran músico del país sino que es llegar a poder formar personas que tomen a la música como parte de su vida y ese es como el objetivo digamos principal bueno, ¿cómo podemos hacer para contactarnos? para contactarse conmigo Sofía Ferrero se pueden comunicar por por redes sociales o por teléfono al 3404 156 31928 y bueno simplemente eso yo ahora estoy dando clases en San Carlos también estoy dando clases en Santa Fe y espero que que se puedan sumar a mí me encantaría poder tener una escuela de chelo acá en San Carlos una escuelita grande de escuela Suzuki por suerte hay algunos profes que se están empezando a perfeccionar también en método Suzuki acá en San Carlos esperamos que sean cada vez más y y bueno eso también decirles que el chelo parece un instrumento muy grande pero para cada edad hay un instrumento distinto por eso les quería mostrar este pequeño chelo que este es un instrumento pensado para digamos una persona de 5 o 6 años nosotros nosotros arrancamos un poquito antes o sea que esta es la segunda medida de instrumento y después de ahí empiezan hay diferentes medidas para acompañar todas las edades hasta llegar al chelo más grande que es el que usamos las personas adultas así que bueno no se asusten con que es un instrumento súper grande porque en realidad vienen todos los tamaños para todas las edades y bueno muchas gracias por venir a acercarse hasta acá a acercarse hasta acá a acercarse hasta acá se